A ver, pues tú, ¿ya yo traí tu deliberación antes? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué te hiciste yo de deliberación? ¿Sabes pasada? No me acuerdo. Porque yo, porque yo me empecé a sentir mal cuando trabajaba en un kinder y me dijo que me habían hecho una brujería. ¿Y no podías comer, me dijiste? No, no puedo pasar la comida ni el agua, nada. ¿No podías? ¿No podías? ¿Ya puedes? Ahorita, haga de cuenta que puedo poquito, poquito, pero no lo normal. Y el agua, pues sí, unos traguitos, pero buen tiempo. Por eso, cuando yo hablé por ti, ¿estabas mal o estabas peor o igual o cómo estabas? Estaba peor porque tenía mucho miedo para todo. Estaba peor, estaba de miedo, ¿qué miedo, qué miedo? Sí. ¿Y lo de tragar, de cuándo? Lo de trabajar, hace como un año. No, 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 no. ¿Lo que no puedes comer casi? Ah, igual el año, tengo el año que empecé, pero no podía ni pasar ni la saliva. Ni acostada, tampoco me tenía que levantar a pasar la saliva. ¿Y por qué hay que liberación tu obra? Porque, haga de cuenta que siento mis pies como que algo, algo como que me falla abajo de los pies y es lo que me empieza a dar las mareas. ¿Te das de mareos ahora, mareos? Sí, sí, tengo muchas mareas. Y pues, he querido a veces ayunar, pero, pues, haga de cuenta que no aguanto hasta las 10 sin comer. Y pues, no puedo ayunar, no, porque sí he querido empezar a ayunar y a leer la Biblia. ¿Tú eres cristiana, correcto? Sí. ¿Te congregas y todo, no? Sí, sí, voy a poder. ¿Estás en santidad con el Señor y todo, no? Sí. Cierra los soporo, eh. Por favor, cierra los soporo, eh. Sí. Bueno, pues, mi hermana Jesucristo, mi Señor, amo esta mujer que es lo que tienes por ahí, Señor. Sabemos que tú, dice la hora, completa el Club del Calvario, Señor. Y tú, tú pagará. Lo dice y es verdad, Señor. Lo creemos, Señor. Lo creemos con tu sangre, Jesucristo. Lo creemos con la ramadura de Dios, Señor, mi Rey. Y, Señor, una vez más glorificado tú, Jesús. Una vez más glorificado tú, Rey de Recién. Espíritu Santo de Dios. ¿Qué voy de nuevo otra vez? Bueno, sigue haciendo tu labor que tú empezabas a hacer, Señor. Liberando gente. Sé que eres tú. Yo no hago nada. Soy un simple, un simple, un vaso útil en tus manos. Para glorificar siempre a Jesucristo, mi Señor. Recuerdo con tu sangre, Padre, me pongo la ramadura de Dios. Y como siempre también, ángeles protegiéndome, Señor. Y también en familia de todos, Señor. Gracias, Jesús. Ok, ¿quién está ahí? Nombre de Jesucristo, ¿quién está ahí? ¿Qué pasó, demonio? ¿Por qué tú así que esta mujer está tormentándola? Nombre de Jesús responde. ¿Por qué tú así que esta mujer está tormentándola? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué tú así que esta mujer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, demonio? Nombre de Jesús responde. ¿Qué pasó? ¿Algo pasó que tú estás en esta mujer? ¿O no? ¿Tú verás en ella? ¿Algo pasó? Pecado, maldiciones, brujería, accidentes, traumas. ¿Algo pasó? ¿Qué pasó, demonio? Nombre de Jesús responde. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pecado cometió ella? ¿Estás ahí por pecado cometió ella? ¿Sí o no? En el nombre de Jesús responde. ¿Pecado cometió ella? ¿Ella ofendió al Señor? ¿Con pecados? ¿Demos que el Señor es santo, santo del Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El pecado cometió ella? El nombre de Jesús responde. ¿Sí o no? ¿Te ordenaron el nombre de Jesús que responda? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Ella ofendió al Señor? ¿O brujería? ¿Estás por brujería en esta mujer, brujería? ¿Otra brujería? ¿Te enviaron a esta mujer? ¿Otra brujería? ¿Te enviaron a esta mujer? Ah... Interesante. Mucha maldad hoy en día, ¿no? Mucha maldad hoy en día. ¿Tenieron a temor a destruirla? No, pues sí, ¿no? ¿Vienes a destruirla? Pues el trabajo tuyo es ese, ¿no? Pero el jugador fue el que te enviaron. Si no te hubieran enviado, tú no estuvieras en ella. Si no te hubieran enviado, tú no estuvieras en ella. Si no te hubieran enviado, tú no estuvieras en ella. Si hubieran otra persona, otro animal, otra persona, lo que sea, otra ciudad, lo que sea, no estuvieras en ella. Estás cumpliendo el trabajo que me dieron a hacer. Así de sencillo es. Así de sencillo es. Tengo una pregunta de monobrujería. Cuando yo te hubiera muerto en la mujer hace rato, no recuerdo que el tiempo fue... ¿Tú estabas todavía ahí? ¿Tú estabas ahí? ¿No estabas ahí? ¿Y no te fuiste? ¿Te fuiste ese día? ¿O te enviaron de nuevo? ¿Te enviaron de nuevo? ¿Te enviaron de nuevo a esta mujer? El número de Jesús responde. ¿Te enviaron de nuevo a esta mujer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Ok, brujería. ¿Tú eres culpable de esta mujer que no puedes la tragar y esas cosas, no? ¿Tú eres culpable, ah? Ok. ¿Lo puedes sustentar tú ante el trono del Señor que tú eres el culpable de esas cosas? ¿Tú eres culpable de ese... ¿Esta mujer no puede tragar comida, 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 esa cosa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Ok, bueno, bien. El tiempo tuite de esta mujer. En el nombre de Jesús, cancelo esa obra que tienen a ti ahí. En el nombre de Jesús, destruyo esa brujería a él. Entonces, con juro que hicieron ahí todas, en el nombre de Jesús los cancelo o destruyo el nombre de Jesús. Entonces, trabajo muñeco, foto, prenda, vestir, comida, lo que hayan hecho, lo que sea, todo la destruye el nombre de Jesucristo. Fue con foto, muñeco, ah. Ok. El nombre de Jesús la destruyo totalmente. Sacó todo el nombre de Jesús, sacó todas las agujas, fieles que hayan puesto ahí. Todos los amarres que hayan hecho ahí, todo lo destruyo el nombre de Jesucristo. Todo lo desarranco, lo desarranco el nombre de Jesucristo. Todo. Se acabó brujería, ok. Brujería se acabó. El nombre de Jesús. Recuerde todo esto, mujer, todo. Y te va de ahí, número de Jesucristo, para siempre. ¿Está claro? Fuera de ahí. Para siempre. Para siempre. Nunca más, mujer, el nombre de Jesucristo. Te envío para adentro del abismo. Realmente, para adentro del abismo. Te envío de inmediato en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí, para siempre. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Para adentro del abismo. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. El nombre de Jesús. Salen todas estas mujeres del estómago. Corazón, miedo. Están contigo, miedo. El nombre de Jesús, miedo. Fuera de ahí. Miedo. Miedo. Se acabó miedo. Fuera miedo. Fuera. Estas hijas de Dios. Los pecados son quitados. Jesús fue preso por ella. Preso de sangre. Jesucristo pagó por ella. Preso de sangre. Estamos reocupando los pecados cometidos ya. Ni la malicidad que estamos en la que le tuvo por los pecados cometidos ella. Por las cosas antepasadas. No tiene que reocuparle nada de esas cosas. Jesús totalmente lo pagó en la cruz del caballo. Totalmente lo hizo Jesús en la cruz. Ya pagó Jesucristo. Fuera para siempre el nombre de Jesucristo. Para siempre. Y Cancelo destruyó en el nombre de Jesús todos los pactos que hayan hecho contra esta mujer. Todos los pactos que hicieron contra ella y esta mujer. Lo antepasado o a ella ahora. Todos los Cancelos destruyó en el nombre de Jesús por el pacto de sangre de Jesús en la cruz del caballo. Que el pacto de sangre de Jesús es de bendición. Es de liberación. Es el único pacto que vale en esta mujer. Todos los pactos que hicieron contra esta mujer. Han sido totalmente aniquilados. Destruidos. Anulados por el pacto de sangre de Jesús. Que es el que vale en esta mujer. Por lo tanto. El nombre de Jesús. Todo el mundo es pactos. Fuera para siempre el nombre de Jesucristo. Fuera para siempre el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesús. Fuera ahí el nombre de Jesús. Fuera. Para siempre. Para siempre el nombre de Jesús. Para siempre. Para dentro del abismo se van todos en el nombre de Jesús. Para dentro del abismo. Y si hay enfermedades se van todas estas hijas de Dios. Todos se deban de ella. Ese pacto se anuló. Esta mujer ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. Y no puede que ha sido un demonio en esta mujer. Fuera ahí el nombre de Jesús para siempre. Rápido. También se va a la muerte de ella. En el nombre de Jesús. Muerte también te vaya a muerte. Fuera ahí muerte. Fuera muerte. Fuera. Se acabó. Se acabó. Sale de pánico. También estamos en el nombre de Jesucristo. Suicidio. Fuera de ahí. Desocuparla. Desocuparla. Nombres de Jesús. Desocuparla. Rápido. También el destruyo en el nombre de Jesús. Toda la brujería que le hicieron a la iglesia de Antón se congrega. Y este hombre le cayó. Demonios. Esa brujería la canceló en el nombre de Jesucristo. Así que demonios. Fuera ahí el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera ahí. Mirante el nombre de Jesucristo. Para siempre. Fuera de ahí. Fuera. Nombres de Jesús. Fuera de ahí. Para siempre. Toma el que al libre ahora en el nombre de Jesucristo. Libre y sana en el nombre de Jesús. Libre y sana. Se acabó temor. Se acabó miedo. Se acabó. No puede comer. Se acabó todo esta mujer. En el nombre de Jesucristo. Eres libre. La sangre de Jesús. Te liberta. Paga un peso por ti. Alto. Jesús. Te liberta esta mujer. Te liberta. Fuera ahí para siempre. En el nombre de Jesucristo. Para siempre. Para siempre. Chao. Fuera. Nombre de Jesús. Fuera ahí para siempre. Fuera ahí para siempre. Todos los arranco de ahí. En el nombre de su corazón. De su estómago. Los arranco de ahí. Los desarraigo en el nombre de Jesucristo. De su garganta. De su cabeza. De sus pies. De sus manos. De sus brazos. De sus partes íntimas. Los arranco como un solo reino. En el nombre de Jesús. Y los envío. Y me atanía para dentro del abismo. En el nombre poderoso de Jesús. Fuera. Se acabó. Fuera. Se acabó. Se acabó. El nombre de Jesús. Se acabó. Eres libre ahora. Libre. Libre. En tu nombre poderoso de Jesús. Te muerda libre y sale en tu nombre de Jesús. Señor por la obra que hiciste en la cruz de Calvario. Y que el mundo sepa. Señor. Que el mundo vea estos videos. Sepa que tu obra fue completa en la cruz de Calvario. Señor. Pagate un precio alto. Pagate un precio alto. Pagate un precio de sangre de Jesús. Y tu muerte. Y tu muerte fue el Señor. No fue en vano Señor. La salvación. Liberación. Sanidad. Todo Jesús. Todo. Todo. Está porque. Queda libre ahora en tu nombre Jesús. Libre en tu nombre Jesús. Espíritu Santo de Dios. Llena a esta mujer ahora más. Llena a esta mujer. Recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios. Recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Llena a esta mujer ahora más y más. Y si encuentra un culto por ahí. Tuveré que libera Señor mi Rey. Que no quede ni un demonio en esta mujer. Mi Rey. Para todo un Rey. Gloria a Jesús. Que no quede ni un demonio en esta mujer. Nada. Nada. Ni en su corazón. Ni en su brazo. Nada. Nada. También queda limpia ahora y libre en tu nombre Jesús. Libre en tu nombre Jesús Cristo. Maldición. El pecado. Estos no fueron quitados. Maldiciones fueron quitados. Pastos fueron quitados. Esta mujer queda libre y sana en el nombre de Jesucristo. Se acabó hija de Dios. Eres libre. Comen. Bueno. Si tienes comida y come lo que tú quieras comer. Si quieres comer y regresas enseguida. Te espero. Es más. Trae la comida. Trate la comida ahí para que coma delante la gente. El poder de Jesucristo. Por eso es importante hermanos queridos. Usted que ve en este video. Hay que entregar el corazón a Jesucristo. Creer lo que dice la palabra de Dios. Que es lo que vino a ser el actúe para nosotros. O libertad. Bueno. Como hay. Como a gusto. Hermana. El nombre es Jesús. Hermana. Que a todos se acabó. Nosotros se acabó. Coma ahí. Coma ahí. Coma ahí. Pues invíteme. Me invíteme. Dele. Coma ahí hermano. Quiero comer agua. Lo quiero comer. Carne. Lo quiero comer. Pollo. Pollo. Así tengo un plátano. Tengo un plátano hermana. Todo se acabó. Hija de Dios. Amén. Amén. ¿Qué tal el plátano? Bueno. Dulce. Rico. Está muy bueno hermano. Ya. Toma agua. ¿Agua? ¿Tienes agua ahí? Sí. Sencillo. Wow. Toma el salmenta bien. Ajú. Un jugo sabroso pues. Ajú. Y lo invita. Si se pudiera invitar hermano. Come tranquila. Ok. Esto es todo lo que está. Está bien o qué? Bueno. Está bien. Antes. 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 Antes no puedes hacerlo ¿no? No hermano. Duraba mucho tiempo para acabarme un pedacito. Sí. Y ya. Ya mejor ni ganas me daban de comer hermano. Ya. De ver que no podía comer nada. No. Es preocupante. Es preocupante hermana. Es preocupante. Tan sabrosa que es la comida hermano. Uno sin poder comer. Sí hermano. Y la comida es una. Yo la creo. Es una bendición ya. Sí hermano. Se van a 24 minutos en esto. 24 horas. Media hora. Menos media hora. Ya. Todo se acabó. Sí. Amén hermano. Gracias a Jesús también. Todo se acabó hermano. Ya hermano. Mire. Quedó. No. Voy a prepararnos así. Más cerca a ver. Tú lo veas. En la cámara. Póngalo en medio. Quedó listo. Lo que. No se hacía en un. Ni en media hora hermano. Gloria a Jesús. Y más jugo. Más jugo. Tiene más jugo. Sí. Tengo más jugo. Tome jugo hermano. Que la gente. Vea que eso es verdad hermano. Amén hermano. Ya. Todo se acabó hermano. Ya. La iglesia. También. Nada de miedo. Nada de miedo. Todo se acabó. Amén. Gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Amén hermana. Gracias a Jesucristo. Liberar. Estoy muy dispuesta a servirle a Jesucristo hermano. Más que pues él sabe bien que a veces no podía. Ni ponerme a leer la Biblia porque. No podía cerrar los ojos. Me sentía mucho miedo. Pero ahora sí le vamos a dar con todas las ganas hermano. Amén. Amén. Procuren. Procuren los libros. Tiene los libros usted los libros. No tengo los libros hermano. Sí. Es que en México es difícil. Pero no. Pero ahí. Ahí se hace forma que. Un poco a punto va a estar los libros más. Porque necesitamos que todo el mundo haga. Necesitamos que esto lo que. Lo que se hizo aquí. Todo el mundo lo haga. Dios quiere usar todo el mundo. Nosotros. Cristianos ya. Amén. Hay que preparar si está dispuesto a hacer lo que él quiere. Y ya nos usa. Como quiera ya contacté al pastor y me dijo que ya. Que si los podía. Me los podía mandar él. Ah sí. El pastor. Pastor. Uriel. Ariel. Ándele a Ariel. Sí. Él compró bastante. Incluso a la iglesia le compró un poco el libro. Todo mi rutina ya sale de liberación bastante. Y ninguno obligó. Sí. Ya me puse de acuerdo con él. Para que me los mandara. Amén. Claro. Para que tenga así. Porque estamos. Estamos. Una guerrera. Estuvimos hermano ahí. Hermana. Sí. Hermano. Yo voy a hacer la lucha. Ir allá donde yo vivía. Y allá no hay. Pues nada de esto. Hermano. Yo pues. Yo le pido a Dios que me haga. Me conceda eso de ir allá. A llevar el mensaje de Jesús. Amén. 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 Ya se dio cuenta que en la página. Estamos organizando la página. Cristo libera. Y ya en la página aparece Ceres. Ahí en México aparecen como. Como ocho o diez de ella. Sí. Sí. Ya vi todo eso. Ya estoy checando su página. Entonces. De pronto. En la parte donde usted no hay. Y en la parte donde usted. Usted sabe. La otra persona que colocamos. Hay para que usted. Ayuda a liberar a mucha gente. Con el poder de Jesucristo. Claro que sí hermano. Estamos pasando a la obra del judío. Si siente que ese es un llamado hermana. O así hermana. Estaba para ayudarla. Igual todo lo que ve en este video. Lo que le ha interesado. Lo que le ha llamado de liberación. Algo así que. Aunque dio la orden. Jesús dio la orden para tocar a todos. Sí. Entonces ahí está todo. Tenemos conferencias. Todo para que se entrenen. Los libros y todo. Ajá. Que me hablen. Sí. Toda la que está sana. 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 Amén. Amén. Puedo colocar este video hermano. En internet. En YouTube. A gente ve el poder de Jesucristo ahí. Claro que sí hermano. Con la gloria y la honra de Jesús. Amén. Tenemos encontrado en marzo 2 del 2016. Son las 5 y 20 aquí. La tarde cadenciado de Washington. Allá. ¿Qué horas hermano ya? Aquí son las 7 y feria. 725. O sea. Dos horas de diferencia. Dos horas de diferencia. Ya hermano. Qué bien hermano. Hermana. Recuerda a la gente. Qué tiempo era. Qué tiempo era. Que no podía comer y cosas así. Qué tiempo era. Tenía un año hermano. Ya muy delgada. Mire. Ya un año sin poder comer bien. Como normal. Lo normal. Empecé. A no poder pasar mi saliva. Me tenía que enderezar a pasarlo. Porque. Ni la salida podía pasar. Y ahora pues. Estoy muy bien. Gracias a Dios. Amén. Bueno hermano. Mantén entonces la liberación ahí. Santidad. Yo tengo un amor de Dios. Santidad. Mantén esa oración. Siempre está la oración que están ahí. De romper brujería. Todas esas cosas que están en la página. De hizo oración. Y cuando llegan los libros. No se preparan más. Entonces. Hermana. ¿Estamos para servir lo que? Sí. Muchas gracias hermano. Mucho gusto hermano. Dios me la bendiga hermana. A ver hermano. Igualmente. Y espero cuya noticia de usted. Hermano Roderick. Ya ahora sí ya. Colóquenme que ya hay tus liberaciones aquí. Entonces ahora sí ya. Muy pronto hermano. Muy pronto. Va a ser así. Amén hermano. Amén. Yo lo creo. Sí. Así es hermano. Gloria.